... Atención por favor, María del Carmen Novo acude a túnel de salida. Si alguien ha cogido unas gafas, que estaban en el túnel de salida, por favor actúan en la correa. Si alguien ha cogido unas gafas, que estaban en el túnel de salida, por favor actúan en la correa. Atención por favor, María del Carmen Novo, María del Carmen Novo. María del Carmen Pérez Javier Rey. Atención por favor, María del Carmen Novo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!